El que hace el bien, tarde o temprano, tiene su recompensa, aunque no la espere. Quizá por eso le es devuelta, por su entrega total y desinteresada. La gratitud de la fiera, de chiquipedia.com Había una vez un esclavo al servicio de Roma, que escapó de su amo para refugiarse en el bosque. Su nombre era Andrócles, y una vez en las montañas, decidió guarecerse de los guardias que le perseguían y se ocultó en una enorme cueva. Aún en la tenebrosa oscuridad de la cueva, Andrócles pudo notar la presencia del imponente león. La fiera se encontraba tumbada en el suelo con una pata herida, y ante la mirada del esclavo lanzó un rugido de dolor incontenible. No temas, amigo león, te ayudaré para que te recuperes pronto, le dijo Andrócles, conforme se iba acercando poco a poco al animal. En un comienzo, el león mantuvo su fiereza hasta que, poco a poco, Andrócles logró ganarse su confianza. El esclavo extrajo una flecha clavada en la pata del león y curó su herida con agua limpia. Al cabo de un tiempo, Andrócles y la fiera comenzaron a convivir con tranquilidad escondidos en la cueva. Cierto día que el muchacho salió en busca de alimentos, le capturaron los soldados del emperador y le llevaron consigo a la ciudad para que sirviera en el circo. A los pocos días, Andrócles fue arrojado a un foso pestilente. El lugar se encontraba repleto de personas curiosas y desesperadas por ver la batalla. Ante los ojos de aquel joven apareció un temible león que venía acercándose hacia él con grandes zancadas. En ese preciso instante, el león quedó parado frente a Andrócles y, para sorpresa de todos, comenzó a rugir cariñosamente, acariciando su cabeza contra el cuerpo del esclavo. Emperador, perdone la vida de este esclavo pues ha logrado someter al león, gritaban a Cor los presentes. Y el emperador así lo hizo. Andrócles fue puesto en libertad y nunca se supo de aquel león. Era en verdad aquel de la cueva que tanta amistad había hecho con Andrócles. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!